Hola, buenos días. Buenos días. Hola, mira, le llamo desde un digital que se llama En el Pueblo, las voces del pueblo. Sí, dime, dime. Le llamo porque tenemos entendido que una persona, una familia suya ha sido agredido. Sí, ha sido, sí, es mi mujer. Ah, ¿y cómo estás mujer actualmente? Bueno, estoy en un hospital en el mar, me están haciendo unas pruebas ahora. Ahora mismo está en el palacio de un TAC, le han metido los calmantes por lo que tiene, que en el momento tiene un ojo hinchado, tiene el tabique de la nariz, lo tiene roto. ¿Qué tiene roto? El tabique. El tabique, sí. Sí, según el informe de la ambulancia, pues es que tiene el tabique de roto. Y entonces ahora le están haciendo un TAC y esperamos ahora a ver lo que nos dicen. A lo mejor tienen que operarla, porque están en una parte de la asociación de cirugía, y a lo mejor tienen que operarla. ¿Dónde ha ocurrido este incidente? Ha sido en la puerta principal del Paseo de la Ciudadela. La puerta principal que hay en el Paseo de Luis Compagnes. Ah, sí. ¿Y esto, qué estaba haciendo su mujer? No, íbamos los cinco, tres niños y mi mujer y yo. Y entonces habían puesto unos lazos ahí, y bueno, me puse a quitar los lazos para él. Y estaba todo el suelo, todo el suelo, lleno de lazos, pero porque se ve que otra gente lo había quitado, y lo se habían tirado al suelo. Yo nunca hago esto, ¿me entiendes? Yo nunca he tirado al suelo, porque soy una persona que me va a usar las cosas limpias. Y bueno, y el tío se enfrenta a mí, y me dice, oye, te voy a llamar a guardia urbana, y esto, y yo, como te estoy llamando a ti, le digo, bueno, pues ha sido perfecto, de hecho, voy a llamar a quien te dé la gana. Llámalos, y yo le voy a explicar. Yo vengo de la parte de arriba, y ahí está todo limpio. Eso de ahí que hay de aquí para adelante, no es cosa mía. ¿Sí? ¿Entiendes? Oh, que no sé qué. Y mi mujer me ha dicho, sí, sí. Y dice, nosotros venimos de ahí, que tú lo sabes, que venimos de donde vienes tú, y nosotros no hemos tirado nada de esto. Y entonces me dice, tú, cállate la boca, extranjera de mierda, vete a tu país. Eso es lo que me dijo mi mujer es rusa. Sí. Y entonces, pues, mi mujer le dice, ¿cómo que yo me vaya a mi país? Yo soy una española que tú, que no sé qué. Y el tío va y le pega un puñetazo. Mi mujer se caía al suelo, y bueno, y entonces él se abalancó sobre ella, y empezó a pegarle puñetazos, que bueno, que se ensañó bien con ella. Y la faena fue mía, y varía gente, de poder sacar el tío encima de la mujer, ¿eh? Una pregunta. ¿Usted quiere que este audio, publicamos este audio, o...? Sí, sí, puedes publicarlo, ¿eh? Vale. Yo digo la verdad, ¿me entiendes? Sí, sí. No me estoy inventando nada, ¿me entiendes? Sí. Entonces yo quiero, pues, que la gente vea que yo soy una persona que nunca he tenido problema con nada, ¿eh? Sí. Nunca me he peleado nunca con nadie. Yo soy una persona muy pacífica. El hombre me amenazó que iba a llamar a la Guardia Urbana. Y me está haciendo un perfecto derecho de llamar a la Guardia Urbana. Llámalos. Yo estoy aquí, no le mancha, porque además soy una persona que me gusta más. Y a mis hijos, a veces, me amenazó un papel al suelo, digo, tú coges el papel y a la papelera. ¿Me entiendes? No me gusta llegar nada al suelo. ¿Eh? Sí. Sí. ¿Y usted cómo se llama su nombre? Me llamo Joaquín. Joaquín. Joaquín, una pregunta. ¿El hombre estaba solo o estaba acompañado? No, iba acompañado de una señora mayor en una silla de ruedas. Sí. Dejó a la silla de ruedas y se puso a pegar puñecos en la silla. Y dice, déjalo, déjalo, vámonos, vámonos, vámonos. Y bueno, tuvimos que salir nosotros, porque el tío después de que esto, que la gente de la calle se separó y todo esto, no se separó, porque yo solo no podía. Entonces, pues, el tío cuando ya vio que se separó dice a la gente, ¿cómo le puedes pegar nada? ¿Cómo le puedes pegar? Que no sé qué, tú eres un sinvergüenza, no sé qué. Pero bueno, a la hora de la verdad, ¿sabes lo que ha pasado? Que nadie quiere testificar. ¿Y el hombre ha oído? ¿Le ha detenido? No, no, no. Ha oído. Nosotros salimos corriendo detrás de él y pidiendo policía, pidiendo policía, policía. Y en aquel momento, pues, por el parque de la ciudadela, aparecieron tres meses en la escuadra y dice, ¿qué pasa? Y uno, ¿no? Que lo ha pegado en mi mujer y el que está corriendo, que se iba con la señora de la silla de la verdad, corriendo, lo que quedaba en el paseo empujadas y luego se metía para la calle de comercio y lo pudieron enganchar allí y le pidieron todos los datos y todo esto. Está identificado, ¿eh? Pero porque salimos nosotros de corriendo detrás de él. Si no, no lo puedes. Sí, sí, tú no, es que sabes. Y luego el hombre, dígame que bueno, que lo siento mucho, lo voy a decir. Así que le disculpa, le digo, mire, y dígame que no me lo hemos tenido en el tribunal, es que yo no... Yo esta actitud de... Mi actitud de la gente así no me gusta. Pero es decir, usted simplemente estaba paseando... No estaba paseando... No, venía de comprar yo, venía del supermercado El Líder, también con mis hijos, y bueno, y cuando veníamos de ahí me puse ahí los lazos ahí puestos, ahí colgados, y bueno, y me puse a quitar lazos como el que podía haber quitado a las vegas que hay por ahí, ¿me entiendes? Los niños saciados, entiendo, y bueno, y el tío se enojó, no porque quitar a los lazos, se enojó porque estaba todo suelo sucio, pero bueno, estaba suelo sucio de lazos y de un montón de hojas de los árboles. Y entonces el tío dice, voy a llamar a la web del humano por todo esto que lo habéis llamado aquí, que no sé qué, esto te iba a mandar yo a barrerlo. Digo, pues si tengo que barrerlo, lo barro. A mí no se me caen los anillos por barrer, ¿me entiendes? Y el tío, bueno, se me dice, estás en tu perfecto derecho de llamar a quien quieras, yo no te voy a decir que no llames, llámalos, y ya está. Y el tío, pues cuando la mujer le dice, si esto no lo hemos hecho nosotros, que no sé qué, y en realidad la mujer es extranjera rusa, pues el tío, el tío le dijo, tú extranjera de mía, la verdad es tu país, no sé qué. Y la mujer dice, es una española, yo te digo, es mi mujer y es española. Y le digo, guay, le pegó un puñetazo, la tumbó al suelo, y bueno, y después en el suelo, pues el tío se ensañó lo que le dio la gana con ella, hasta que la gente pudiera, yo, y los cuantones lo pudimos separar allí, ¿eh? Vale. Y bueno, usted está esperando un tag, y... Sí, sí, estoy aquí en el hospital, estoy en la sala de urgente del hospital del mar, estoy aquí. ¿Hospital de qué? ¿Cómo se llama? Del mar, hospital del mar. Vale. Pues, muchísimas gracias, intentaremos hacer que la gente se entere de la actual situación en Cataluña, porque... A las 12, a las 12, pero eso que sea en toda España, ¿eh? Esto fue a las 12 y 20 de la mañana, pasé de pujadas, un matrimonio con tres niños, pacíficos, ¿eh? Que soy muy pacífico, nunca, nunca me he peleado con nadie, tengo 62 años, voy a cumplir 63, ¿me entiendes? Sí. Y nunca he tenido problema con nadie, ¿me entiendes? Para que venga un personaje de esta manera, así conmigo, ¿me entiendes? Ya. Pues, tranquilo, usted, como ciudadano, no está solo, sépalo, hay muchísima gente que están asustados en Cataluña, hay gente que me apoye, porque de verdad, yo me encuentro ahora desamparado, ¿me entiendes? Me encuentro desamparado, y, bueno, y yo voy a esto también por mis hijos también, Sí. Pero, insisto, usted no ha que perder el ánimo, España es una gran nación, hay muchísima gente en Cataluña, mucha gente respectivosa, incluso dentro del mundo independentista, estos son extremos, que desde las instituciones se han fabricado, y son auténticos bombas, ¿eh? Actúen con las bombas dispuestas a explotar. Pues, si no llegan a sacar a mi mujer, no le llegan a sacar a mi mujer de encima, la matan, ¿eh? Ya. No, le digo que es que la matan, ¿eh? Ya. Pues, Joaquín, le voy a dejar, descanse, tranquilídese, que su mujer recupere pronto, porque España la necesita. Vale, y vamos a los ibanales, ¿eh? Sí, de nada. Si quieren saber, el día que haya una cosa, yo les gustaría tener su teléfono para avisarles, para que vengan ustedes al juicio, y que vean lo, cómo son los juicios de este tema. Nosotros te estaremos presente, cuéntenos a nosotros. Vale, de nada, a ustedes. Adiós.